Donde tú creas que no sirves para nada o para lo mínimo, yo buscaré lo máximo y lo haré invencible, inevitable, tangible. Donde tú sientas que no sientes, yo rozaré los poros de tu piel y buscaré las mil constelaciones que te viven eternamente. Donde tú pienses que es efímero, estaré yo para decirte que es para siempre y no sé si durará un minuto, un fin de semana o toda la vida. Sé que quiero ser caída y que tú estés al final del precipicio, con los brazos abiertos y la lucha interna durmiendo entre ellos. Yo te prometo que no romperé, que acariciaré cada miedo, que cada sueño lo haré realidad, si deseas que así sea. Pero mientras, déjame que te diga que he visto un sueño en tus pupilas y ahora quiero reflejarme en ellas. No quiero que creas que he venido a salvarte de tus propias heridas, que voy a ser tu salvavidas o que no puedes salir solo de esta. Quiero que sepas que donde acabe tu mano empezará la mía, que cuando no lo creas ahí estaré para abrazarte más fuerte y que donde tú veas tristeza, yo veré el poema más bonito para escribirte y que tú seas. Gracias por ver el video.